Siento que tu vida me llama, que tu amor me reclama, que no sabes que hacer. Dime, si es lo que más anhelas, si tenerte en mi pecho, acariciando tu piel. ¿Sabes? Muchas cosas bellas, he soñado contigo, cuando te conocí. Crece en mi alma desnuda, la caricia más bella, que yo guardo por ti. Y piensa en mí, cuando todo oscurezca, cuando todo se oculte, y se exhibe tu ser. Piensa en mí, en mi amor tan sincero, que florezca en tus labios el deseo sensual. Música Piensa en mí, cuando todo oscurezca, cuando todo se oculte, y se exhibe tu ser. Piensa en mí, en mi amor tan sincero, que florezca en tus labios el deseo sensual. Música Música Gracias por ver el video.